Buenas 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¡Ya está bonito! Esto parece el Reunión de la Pava Todo triste en caribá ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya! ¿Señores? ¿Listos? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya está bonito! ¡El señor del sonido! ¡H! ¡Te llaman! ¡La vecina está llamando! ¡Muy bien! ¡Todos los chicos por acá rápido! ¡Todos los niños por acá rápido! ¡Por acá rápido! ¡Hoy día vamos a dar regalos! ¡Acá somos millonando! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Todo por acá! ¡Pase chicos! ¡Hoy día vamos a dar regalos! ¡La mamita que tiene su revito! ¡Para que puedan aplaudir! ¡Ahí encuentra un clavo! ¡Los pueden colgar a los dedos! ¡Ahí ya! ¡Claro! ¡Para que puedan aplaudir! ¡Todo pues! ¡A ver! ¡La señora con su copia y la burra! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Le encargaron el perro! ¡Se han descuidado! ¡Ahí está! ¡Ven amor por acá! ¡Echa! ¡Ven regalita por acá! ¡Chica pase! ¡Venga! ¡Hoy día vamos a poner chichitos! ¡Vamos dando de moda! ¡Hoy día van a bailar chichitos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ech! ¡Un poquito más acá chicos! ¡Ey! ¡Ey! Estos nariz con hueco están peleando! ¡Ahí están! ¡Ahí están hablando! ¡Chicos! Recuerdo que hoy día hay regalos del niño más allá! ¡Sí! ¡Un regalo! ¡No! ¡Ya! ¡Ustedes pues! ¡Porque la falta pues! ¡Ahí está! ¡Y ahora vamos a dar otro aplauso para las mamitas que la han traído a ustedes acá! ¡Otro aplauso! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Y otro aplauso para la señora que nos ha dado su casita para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y otro aplauso para la señora que ha dejado de ver su telenovela! ¡Porque está acá! ¡Claro pues! ¡Echa! ¡Qué bonito! ¡Y otro aplauso para el filmador que ha dejado de dormir toda la tarde porque este muchacho duerme y duerme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ahora a las mamás le vamos a hacer algo! Dirán chicos ¿Por qué un payaso casi nadie es cumpleaños? ¡Claro que no es cumpleaños! ¡No! ¡Es una linda eh! ¡A ver! ¡Pase, pase! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Vamos a agradecer este chocito! ¡Este rico pollito a la brasa que van a disfrutar! ¡Este apoyo chico viene de allá de la ciudad de otro país de Japón! ¡Gracias a mi amigo William Ova! ¡Y su esposa la señora Naty Cuadros! ¡Y su hijo! ¡Yoshi! ¡Aldo! ¡Ariana! ¡Mía! ¡Ayer en Japón! ¡Fuerte las palmas pues para ellos ahí en Japón! ¡Claro! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso para ellos porque hoy día vamos a dar regalitos! ¡El niño que aplaude un poquito más acá! ¡Ya! ¡Acá no vaya pesado! ¡El payaso es millonario! ¡Él ha traído el choba! ¡Ha traído el pollo a la brasa! ¡No, no, no! ¡Porque si no mañana me están poniendo una bomba en mi casa! ¡Ya! ¡Eh! ¡Muchas gracias también a las cuatro! ¡Ahí está la chica! ¡Ellas son de agua hervida! ¡Sí! ¡Faltaba un poco para agua bella! ¡Ya! ¡Vamos a hacer un chocito para todos ustedes! ¡Ya! ¡Ok! ¡Solamente a las mamás les vamos a pedir aplausos para todos los niños! ¡El niño que haga bien este jueguito yo lo voy a dar regalos! ¡Ya chicos! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Vamos a ver! ¡Fuelta la música! ¡Y dos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Epa! ¡Arriba! ¡Epa! 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 ¡Marriba! ¡Es que lo más me ponen con mi gana! ¡Eli! ¡Ay! ¡Ehi! ¡Ehi! ¡Vanduya! ¡Ehi! 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 ¡F Toyota Veta Felicia! ¡Oh! ¡Esta! Muy bien, un poquito más acá para que pueda... Un poquito más acá, paz, hermanita, paz ¿Quién quiere regalo? Yo Yo me echo que no se escuche, ¿Quién quiere regalo? Yo Primeras preguntas del año, ¿Quién es la persona que... ¿Quién es la persona que cocina en casa? Punto para los hombres ¿Quién es la persona que se va al mercado? Mamá Bien, ¿Quién es la persona que hace cutre en el mercado? Mamá Los niños no mienten, su mamá, la niña, la cojera de la vida ¿Quién maneja el carro? Papá ¿Quién trabaja? Papá ¿Quién no se baña? Papá Ah, es un papá de chato, él no se baña Vamos a ver, vamos a bailar esta música ¿Ya? Uy, llegó la ministra de la mujer tan guapa La señora recién se acaba de bañar, juega de suerte Ah, que hay, para el tumbador me bañado, me ha dicho Vamos, cuida la música Y arriba La mamá, las palmas, juega las palmas A ver la mamá El elefante camina hacia atrás El cocodrilo 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 en bicicleta Vuelve para el otro lado O Patterson El cocodrilo, entonces Espérate No, no, no hay Más, acá, acá Más, acá ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bono único que te alegra! Nada, hermano. ¡Exacto! ¡Muy bien! Vamos a dar este regalo al niño que me diga yo seré el ganador. Le vamos a dar este regalo rápidísimo, con ganas, hombre o mujer, ¿ya? ¡Yo! ¡Al niño que se ha meado hoy día! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahí está! El meón de la mañana. ¿Muy bien? ¡Vale! Vamos a regalar este regalo a una niña. ¡Ya! ¡La niña que no se ha meado hoy día! ¡Ya! 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 ¿Cómo comienza? ¡Hola! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Otra! que sepa la canción de la gallina trulega ¿cómo comienza? ¡No, no comienza así! ¿Cómo comienza? Mi vecina ¿Tu vecina qué tiene? Una gallina que pasa... ¡Ah! ¡Muy bien! Así comienza... yo conozco una vecina muy bien y lo vamos a cantar todo ¡ya! Yo pensé que tenía bronca con su vecina... mi vecina me dice ¡¿. Música VIVA y arriba yo canto, todos cantan conmigo ¿ya? ¿si? ¿la hacemos ya? ¡Distúntala! ¡Las gallinas! ¡Nuruleca! ¡Las gallinas! 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 Ahora, vamos a cantar en inglés. Más pichada y cochina hoy. Cochina la chata. ¡Muy bien! El niño que está... Más pacacito, más pacacito. De dos, de dos. Ahí hay cuatro. De dos, muy bien. De dos, ya está. Con él, con él, con él. Aprovecha chiquito, aprovecha. No es todos los días el abrazo. El niño que no encuentra a su compañero. Se sienta y ya no vale regresar. Porque si no, a qué hora yo me voy a mi casa. ¿Ok? ¡Vamos, música! ¡Tres! Grupo de tres. ¡Tres! 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 Perdieron los dos, perdieron los dos. Se sienta, rapidito. Ya de tres, perdieron los dos. Perdieron los dos. Los dos perdieron, hijito. Sienta, papá. Sienta, sienta. Mañana viene de hace y hoy ya nos vamos ya. Ya. ¡Música, música! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Perdieron los tres! ¡Perdieron los tres! ¡Se sienta, se sienta! ¡Cuatro! ¡Perdieron los dos! ¡Ay, ay! Algunos jugarán entonces. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Más cuatro! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Más cuatro! ¡Siete! ¡Muy! A ver, acá hay cinco. Ya me iban a dar... ¡No! ¿Se cuenta bien? ¡Cinco! 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 ¡Ya! ¡Son cuatro niños nada más! ¿Tú sabes contar? ¡Sí! ¡Cuenta! ¡Cuatro! ¡Las dos están sobradas! ¡Ya! ¡Vamos a hacer un rapidito nada más! ¡Ya! ¡Música! ¡Música! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Perdieron las dos! ¡Las dos ya perdieron! ¡Ahora sí! ¡Siéntese! ¡Sienta mamá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Música! ¡Siéntese! ¡M paneñón! ¡Opa! ¡Tres! 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 ¡Ya perdió! Ya perdió. ¡Siéntese! ¡Siéntese. ¡Mi amiga ya perdió! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Música! ¡Música! ¡Dos! 2 2 2 2 Perdió mi amiga la churrutita 3 3 3 3 3 3 3 ella ya perdió desde ayer vayan a sentarse ya. Muy tarde ya vayan a sentarse ¡musica música! ¡Sóltala! cinco 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 Cinco, cinco, cinco. Una bronca, señores. Cinco. A ver, cuente bien. Cuente. Cinco, no. Hay seis. Cinco con él. Ya, tú estás sobrando. A ver. Así se fue. ¿Para qué no te cuenta? Es que el niño bien. Él cuenta y dice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y él no se cuenta. Tú tienes que contarte primero. Música, música. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro lo sacaron a la chata. Señores, la chata está más peleando. Y se fue. Música, música. Tres, 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 tres. Lo sacaron a Chato. Lo sacaron. Música, música. Háblenme. Háblenme. Dos, dos. Permiso. Dos, dos, dos. Permiso. Dos, dos, dos. Ya ganaron ellos. Y así es la vida. Pero a mí lo truco. No te jorregas todavía. Música, música, música. Sigue, sigue. Música, joven. Música, música. Música, música. Música, música. Música, música. Ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Ya somos dos. Ya ganamos. Ay, ay, ay. Señor, se lleva mi amigo Chato su regalazo. Ahí está. Aplausos para él. Por el Cati. ¿Quiere ir al baño? Toma, chola, al fondo ahí. Rápido, ya. Vamos a esperar que vaya al baño y venga el firmador. ¿Otro más? Una vaina, viene con el firmador con mal del estómago. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿O no esperas un ratito? Sí, ahí está. Se me enferma la hora que vamos a grabar hoy. Ya. A ver. ¿La ganadora se quiere llevar una o dos botellas? Una. Una. ¿La ganadora? A pide ella. ¿Te gustaría llevarte dos botellas a una? Una. ¿Usted? Una. Dos. Una. Una. Dos. Una. Mi hijita, es que no te aguantaba. Dos quiere. Una. Una. La segunda que también quiere. La segunda también. Qué bonito. Ya. Señora, la única vitiosa. Dos quiere hoy. ¿Sí, amiguita? ¿Buscas a alguien? Sinta, mi amor, para allá. Usted ya participará. Fue a la mamita, ¿ya? Y ahí jugamos con usted. Le voy a explicar. Shh. Shh. Niño. No la voy a matar. El juego se trata de esta manera. Perdóname. Agarras, te tienes que poner, sale por el pie y le da a su amiga. Señora, te pone y sale y le das a ella, ¿ya? Ponte para allá, mi amor. Para allá. Para allá, señora. ¿Ya? Para que la mamita pueda participar. Dos. Más atrás la niña, la niña se va a golpear. Más atrás, mi amor. Uno. Va. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! No va a ayudar. No va a ayudar. Está de empate. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Quién quiere? ¡Lo va a diagnosticar! ¡Buscas enosis, 있습니다, está en parte! ¡Ya, ya, ya, ya! No va a ayudar. No va a ayudar. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ve, yaé. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! Punto para la izquierda Ahora viene de dos Las dos Sacan, las dos se sacan Y lo vuelven a dar a ellas De dos, de dos, de dos El juego comienza A Enfoque señor Firmador Esta gaseosa viene gracias A cevichería El Sabor Marino De Diego y gracias a mi amigo Ganosa, Ángel Ganosa Aplausos para ellos dos Con la gaseosa que se van a llevar hoy día El juego Comienza en tres, dos, uno ¡Chao! Uy Diosito Y todavía se han sacado los chimpones Todavía Nada gana Ahora lo van a hacer de tres Ahorita las tres Las tres Y las tres Están haciéndolo bien El juego comienza En tres Ya mejor Ya comienzan El juego comienza en tres Dos, uno ¡Chao! Tres, uno, va a hacer de tres Tres doritos después ¡Tres doritos! ¡Toda vida! ahora lo van a hacer ya perdieron ya perdieron señoras, señores les vamos a hacer entrega no se vayan su gaseosa queda uno, será para el otro año darle dos ahí nomás no se vayan señoras acá, donde están las mamitas gracias, chicas pónganse para acá para darles su regalo gracias señores ¿quieren que las mamás se vayan con las manos vacías? no no he escuchado, ¿quieren que las mamás se vayan con las manos vacías? no ya para que ustedes se pueden llevar un regalito va a ser un pedacito de baile nada más ya ahí se va a llevar su regalo ya vamos a ver la señora vamos a ver vamos música pedacito nada más a la señora ahora sí los sueños del swing para que sepa ahora sí los sueños del swing para que sepa música la que sigue ahora sí los sueños del swing para que sepa mi ¡jojú, pajú, pajú, pajú,rdate! no tea mira no ta corte la espalda su pesada ya esta 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 ¡Bien! 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 ¡Aquí está! ¡Aplausos! ¡¡APR foot, garb! ¡¡APR foot, garb! ¡¡¡APR foot, garbo!! ¡» Señitos queremos personalizar elτο. ante todos queremos agradecerle en primer lugar a Dios porque sin Dios no somos nada siempre demos gracias a Dios chicos antes de dar las gracias a la señora hey, sienta papá escuchen, este apoyo chicos como lo dije antes viene desde el otro país que es de Japón es del amigo William Oba y la señora Nati Cuadros y también de sus hijos de Yoshi, Aldo, Arián y de Mía y le brindamos un fuerte aplauso por esa familia que nos ha mandado ese dinero para que para que sus niños de ustedes tengan un momento de alegría ustedes un momento de alegría porque a veces estamos tristes en casa pero gracias a él y su familia ha mandado un dinero para nosotros poder que su niño se lleve un momento de alegría de emoción ok entonces gracias a esa familia gracias también la gaseosa que nos ha dado mi amigo Diego el sabor marino de Diego mi amigo Ganosa y también para hay que hasta el doble de mi amigo dice laboratorio diense la dictime del señor José Manuel Quispe Medina y familia en Nuevo Chimbote gracias a ellos para ello porque las palmas a ver las palmas y las personitas que se encuentran en diferentes países quieren también que otro barrio otro sitio como dice pueblo necesitado que ellos se diviertan ahí salen las cámaras mi número de celular yo soy como siempre he dicho soy una persona que estoy dispuesta a ayudar a muchas personas gracias a ustedes señora quiero agradecerle de todo corazón que nos prestó su casita y a todas las mamás también que su niño se encuentran acá ya está terminó el chocito ahora les vamos a repartir las cositas un agradecimiento para a ver si buenas tardes con todos hemos ido a buscar a todas las vecinas para que puedan compartir porque me habló aquí el payasito y bueno espero que hayan pasado bonito y decirles cosas a los que estén aquí cualquier ayuda que ustedes vean que les digan pueden apoyar apoyen como han visto no tengo un gran espacio pero lo he hecho con mucha voluntad y agradezco también que bueno que decían así y pues también estamos dispuestos a seguir apoyando de repente para otro lugar y gracias a las personas que han apoyado desde Japón a los señores a los que han dado las vaciosos y todos que hayan pasado una bonita tarde entonces señorito ya nos toca repartir ok ok el niño que está en su sitio pero antes chicos vamos a dar un fuerte aplauso a la familia de mi amigo William que está en Japón que dale un fuerte aplauso miramos a la cámara todos mirando a la cámara todos todos yo voy a hablar y ustedes repitan conmigo ¿sí? ¿sí? ¿ya chicos? ok a ver todos decimos señor William señor William señora Nati Cuadro señora Nati Cuadro nosotros nosotros los niños los churrucutitos le damos gracias por su apoyo por su buen corazón que Dios los bendiga Diosito lindo bendícelo bendícelo cuídalo 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 y protégelo y protégelo al señor William al señor William y familia y familia los queremos mucho los queremos mucho desde Perú desde Perú cerro partido cerro partido ¿cómo se llama este sitio? Unión del Sur Unión del Sur Unión del Sur como somos siempre unión unidos todos vamos a ayudar ¿ya? muy bien señor son las palabras del niño entonces decimos muchas gracias muchas gracias gracias por el pollo la abraza y gracias por el cariño y gracias por el cariño y al payasito llévenlo a Japón y al payasito llévenlo a Japón quiero ser japonés muy bien gracias que Dios lo bendiga a personas que nos ven de diferentes países muchas gracias compartan denle like suscríbanse a mi canal y que yo y mi familia agradecemos mucho y todas las personas que necesitan amigos chispitas que dicen ¡ay es rico! ¡vamos chicos! todo con su mamá porque viene rico ¡pollo a la brasa! vayan comiendo para darle su refresquito chicos no me vayan a dorar amigos amigos está vestirando ahí está su pedido señora su pedido ahí está el pedido vamos la gente para acá con su pedido hoy te lo traigo su muestra ya ahí está su muestra señora espera está tu pedido está tu pedido do do to ¡Vamos! Bueno señores ya estamos listos todos los niños estamos comiendo el rico pollito la brasa con su rica chichita todos como digo gracias amigo William Oda y la señora Katy Cuadros y toda su familia que se encuentra allá en Japón se hizo realidad gracias a Dios y gracias a ustedes que Dios los bendiga tan gravemente solamente como yo digo soy un instrumento como siempre digo soy un instrumento para poder apoyar a toda esta gente de acá que siempre lo necesita como yo también necesito entonces ahí estamos muchas gracias señores todos decimos gracias ¡Gracias! 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 ¡Está rico el pollo! ¡Es feliz ver a un niño alegre! ¡Gracias! ¡Haz todos otros por tienes amigos chifitas! ¡Suscribanse, dan like y compartan! ¡Caballero!